¡Suscríbete al canal! 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 boca. ¡Me salvó la campana! Si usted quiere, yo me puedo cambiar aquí, yo me pongo una toalla por encima. Lo que pasa es que cuando vean este cuerpo desnudo, alguien se puede desmayar. Te puede desmayar, ¿verdad? Perdiste el aire, te afecté. Tu brújula está dañada, papá. Te afecté. ¿Me puedo cambiar aquí? No, no, no se puede cambiar aquí. Uy, 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 no, por favor, uy, porque eso me pone nerviosa y ya tú sabes qué hago cuando me pongo nerviosa. Uy, uy, capitana, no lo voy a ver. Si se va a cambiar ahí, no lo puedo ver. Me cambio, me cambio, me cambio. No, no, ay, ay, quieta. Tranquila, tranquila. Ya, mira, a mí no, a mí no me afecta para nada. O sea, para mí es como si no estuviera. Esto y un fantasma es lo mismo. ¿Qué era eso? Pollito, ¿y a usted qué le pasa? Me está persiguiendo un fantasma, mami. ¿Sí? ¿Y dónde está el fantasma? No sé. Es que es fantasma, no se ve, pero se siente, ¿entiendes? Yo no lo veo, pero lo siento. Pues, pollito, siéntese y de una vez llévese el fantasma también, siéntelo. Ok. Capitana, el teco la cogió larga anoche. Mira, pollito, mira lo que está ahí. Se sentó el fantasma ahí. Pues no te siente porque vas a coger un chisno fantasma. ¿Un fantasma? ¿Dónde? Aquí. Ajo. A mí, a mí, yo recuerdo cuando yo era chiquita que quisieron asustarme con una historia de esas de fantasma. Y yo le dije, ¿qué pajo? ¿qué pajo? ¿a quién tú vas a asustar con eso? El fantasma. Échalo pa' acá. Dile al fantasma ese que se aparezca, que se ponga bruto. Error. Bien. Buenos días. La maraca, mis. La maraca. Octavio, por favor, voy a comenzar la clase. A verla pa'lante, a verla pa'lante. Bien. Pues resulta que les tengo una gran noticia en el día de hoy. Se bajemos. Y es que hemos sido escogidos para dar seguridad en un concierto. ¡Ay, María! Cuente conmigo, mi capitana, que pa' eso yo estoy aquí. ¿Para dónde hay que ir? En un turno de 12 horas aproximadamente. A mí me dio polio de chiquito. Y tengo el pie plano, no puedo. Bueno, a mí, a mí de verdad, capitana, a mí sí me envía su asento. Ahí vamos a tener problemas. Sí, dígame por qué. Bueno, lo que pasa es que usted se imagina, yo en un concierto ahí, entonces la gente me mira, las muchachas me miran, entonces me van a empezar a tomar fotos, se van a distraer, no van a ver el concierto, entonces me suben la foto a Facebook y eso es like, 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 like. Entonces imagínate, me quedaría yo con el show y el pobre individuo en el concierto, ¿verdad? ¿Te gusta lo que ves? Mejor, mira, has probado de mi proteína. Mira, Barón. Mejor cómo se siente. O sea, yo lo que veo, Barón, es que usted tiene un guille, yo le quiero hacer una pregunta. A ver, tira, tira. A ver, cuando usted se mira en el espejo, ¿usted se besa a usted mismo? Capitana, permiso. Claro. Me preocupe ese muchacho, ¿sabes? En lo que él lo cogí dándose lengua a él mismo. Ya, Yurito, siéntese. Yurito, siéntese. Capitana. Dígame. Yo acabando, claro, a Octavio lo cojo yo en la disco que yo voy por la noche. Chacho, con una peluca oscuro se va justo, ahí está. Bien, pues como les estaba contando, hemos sido escogidos, Octavio, por amor a Dios. Me tienes mal, me tienes mal. Ay, ese se cuida más que yo. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Un poquito lesionado de los dedos, pero... Bueno, te salió más fuerte, ¿eh? ¿Puedo continuar? Sí. Pues hemos sido escogidos para dar seguridad en un concierto nada más y nada menos que de Manny Manuel. ¿De quién? De Manny Manuel. Así que vamos a practicar. Por favor, búscame el muñeco, Junito. ¿A dónde voy? El muñeco de practicar. Bueno, es que tiene que decir cuál es el de práctica o si es el muñeco de carne y hueso, porque acuérdate que yo soy Octavio Cintrón, el muñeco. No, espérate, tengo un mensaje aquí, no lo van a creer. ¿Qué pasó? Manny Manuel viene a visitarlo. ¡Viene Manny para acá! ¡Me llevo el muñeco! Entonces me voy. El muñeco de práctica, siéntese. ¿Qué es el que se queda? ¡No! ¡Póngase de acuerdo! Busque a Manny Manuel. Les voy a decir una cosa, compórtense. Claro, claro. Tranquila, tranquila. A todos lados, mis. Me pongo nerviosa, pero está bien. Ya. Bienvenido, este es tu casa, ¿quiere un cafecito? ¿Quieres un poquito de agua? Gracias, gracias, gracias. Oye, tú eres más alto en persona, mire, es grande. Sí, pase por aquí. Gracias, gracias. Mira, nosotros necesitamos... Tú tienes boletos por ahí, aunque sea de arena, dos boletos para mi mamá que fue a ti. Oh, para tu mamá, pero imagínate, sí. Creo que queda algo por ahí. Eso te hace grande, eres un tipo desprendido. Pero mira, no me puedes dar cuatro boletos mejores en arena, para una amiga que también es... Compórtense. Ok. Compórtense. Bueno, hablamos de probandolete de la EFA. Bienvenido, Manny. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí en Guaraguayo Security. Sí, estos son los muchachos. Muchísimas gracias por recibirme. La verdad que es un placer. Sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ti? Sí. Octavio. ¡Ay! ¡Contra! ¿Me puede explicar qué le pasa? No, nada, que es que no quiero que Manny me vea, porque si él me ve, lo voy a bajar. O sea, yo estoy aquí, él está acá, con mi belleza, tú ves. Entonces, no le conviene contratarme, porque lo voy a apacar. Si yo estoy ahí, él deja de brillar, el que va a brillar soy yo. Mire, discúlpelo. También hay problema, yo también tengo lo mío. Sí, claro que sí. Sí, pero más chiquito que lo mío. Si voy a ese concierto, me van a prestar más atención a mí que a él, y yo no quiero, no quiero quitarle, quitarle eso. No, no, así que no. Yo mismo, es más, yo mismo me estoy quitando ya. Capi, yo mismo me quito. Excelente. Eliminado estoy. Excelente. Manny, discúlpelo. ¿Sabe qué? Discúlpelo. Será chiquito solamente si lo miras por el microscopio, porque por otro lado. Gracias. Pasé por aquí. Hablo del de él. Sí, ella es Carmín. Manny. ¡Oh, Carmín! ¡Qué placer! Manny. ¿Sentiste el toque, Manny? ¿Sentiste, Manny? Sí. Manny, tú necesitas... ¿Cómo me has roto la pulsera? Es que no puedo medir la fuerza, Manny, para que tú veas que tú necesitas seguridad y cuentas conmigo, porque yo te aseguro que el primero que se te pegue, yo le rompo la cara, Manny, le rompo la pulsera, le rompo la cara. No hay que ser tan agresivo, yo agradezco mucho. Claro, claro, claro. No hay que ser tan agresivo. Me encanta, fanática, fanática. Es Spotify, lo voy a apuntar. Manny, ella es Rosita. No, 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 no me presentes. ¡Hola, Rosita! Ay, no, qué muchachos, qué emoción. Yo soy su fanática y me pongo nerviosa si lo miro. Está bien, no te voy a mirar. Está bien, tranquila, no te miro. ¡Te mire! ¡Te mire! ¡No seas malo! No. No la mire, no seas perverso. Mira, chequeen el bolsillo a ver si tienes un poster con un autógrafo. Ay, 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 ay. Las de izquierda ya no hacen poster, las de izquierda están... Eso de la izquierda no existe. Manny, discúlpenme. Yo llevo contra el mundo. Este es nuestro otro cadete, Pollitos, para que conozca a Pollitos. ¿Cómo se llama? Pollitos. ¡Pollitos! ¡Tú fuiste el que me robaste las tapabocinas! ¡Anda! ¡Un ladrón! ¡Tembol, Tembol, Tembol, a mi favor. Ese era el pollito de antes, ahora está el pollito rehabilitado, ¿entiendes? Ya yo no hago eso, ya yo no hago eso. ¡Tú tienes que hablar! Ya yo no hago eso, oye. ¡Ey! ¡Chota! ¡Manolo! ¡La tuya! ¿Qué pasó? Para que conozca a Manny. ¡Ay! ¿Y qué? ¿Para hacer que levantarse? ¡Ya! Mira, Manny, de verdad, que disculpe, de verdad. No iba a pasar nada. Disculpe, pero yo le aseguro a usted que ellos son los mejores muchachos para trabajar la seguridad en su concierto. Así que, nada, ya nos conoció y espero que... Yo tengo una duda hace rato. ¿Quién es este que está pegado junto al tiempo ahí, pero que no se despega? Estoy aquí ya sudando. Permítame, permítame. Permítame, permítame, gente. Rambo, ¿se puede saber qué usted hace? ¡Este! ¡Uu! ¡Presed! ¡Uu! 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 ¡Señora! ¡Estoy escoltando al señor Manny Manuel para que sepa que la protección de Guaraguá es la mejor seguridad que existe! ¡Uu! 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 ¡Cuidado, Manny! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Manny! ¡Cuidado, Manny! ¡Cuidado, Manny! ¡Cuidado, Manny! ¡Manny, sal de aquí! ¡Manny, no! ¡Al suelo, Manny! ¡Al suelo, Manny! ¡Ya! La verdad es que... No, 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 no. Disculpe, pero yo me voy. Yo le doy gracias por su promoción y por querer servirme de seguridad. Pero yo la verdad es que no la quiero. Gracias. Nos vemos. Gracias. No la quiero. No, 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 no. Gracias, gracias. ¡Pero y la taquilla! ¡Le, le, le! ¡Le, le, le! ¡Oye, que son alertas! ¡Nada mía, capitana! Es que Manny estaba al lado del fantasma y le quería avisarle que tuviera cuidado. Perdona. O sea, estaba ayudando. Servicio público mismo. Yo no puedo creer esto. Acabamos de perder un guiso. ¡Nieta! Yo creo que él se intimidó ante mi presencia. Creo que actuó muy bien. Un tipo inteligente. Se fue. Se hizo muy bien. Lo iba a apagar. Claro está. Me hubiera gustado estar ahí, qué sé yo, que se formara un motín. Que para tipo es cosar. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿No? Mira, de verdad que con lo que cuenta este país, de verdad. De verdad. Bueno, el himno, vamos. Vamos, el himno. Si tú buscas quien te cuide de verdad, y hay mucha gente mala por ahí, adelante, Guaraguá. Pica con security. Pica, pica, Guaraguá. Security. Permiso, 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 permiso. Antes de irme, ¿dónde está el bendito Goyito? Bueno, estaba ahí sentado. Me acaba de robar los tapabocas del carro. ¿Los qué? ¿Los qué? Los tapabocitos.